Quiero pedir una limonada de coco para disfrutar un mejor trago que probar cada día. ¿Probaste una limonada de coco? ¿Por qué se ríe de aquí? Por la cara de Bruno. Bueno, te escuché y ya sé... Fue muy buena tu cara. Fue como... Escucho, la escucho, la escucho, no le presto atención. Un mejillo a mirar a coco y a vos. Es que saliste con cualquiera. Ah, claro. Está re inquieto, Emilita. En serio, Emilita, ponte serio. Hola.